Desde la Secretaría de Cultura de Extensión Universitaria estamos presentando el programa La Universidad en los Barrios, Los Barrios en la Universidad, que es un programa que implementa el Ministerio de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias y que la Universidad a través de la Secretaría hemos presentado un proyecto que ha sido aprobado y financiado. La idea es difundir la oferta académica de la Universidad en los distintos sectores de la sociedad, en organizaciones sociales, barriales y obviamente también en establecimientos educativos secundarios. Incorporar en la medida de lo posible a esos jóvenes al sistema universitario. Para ello también se les brindarán charlas sobre los programas de becas nacionales y programas de becas propios de la Universidad, así como también instrumentos de políticas públicas que ayuden a la incorporación al sistema educativo de la educación superior. Y acompañar toda esa inserción con algunas charlas sobre involucramiento en la actividad o de la vida universitaria, cuáles son las circunstancias profesionales de cada una de las carreras de grado, algunas charlas sobre orientación vocacional y también visitas guiadas a los establecimientos de la Universidad para que puedan conocer los equipos de trabajo, los laboratorios, cirlas distintas, la Biblioteca Central, Sanidad, la Universidad en sus distintas facetas. Para saber más hay que ingresar a la página web de Cultura y Extensión o a su Facebook que también es Cultura y Extensión o Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria o al Facebook Universidad Solidaria. En cualquiera de ellos van a encontrar un formulario en donde, entre otros programas, se pueden anotar como estudiante voluntario en el programa La Universidad de los Barrios, Los Barrios en la Universidad.